Buen día, me llamo Héctor Navarro y hoy os voy a exposar el libro de los cuatro serlos, de los espacios del Fakir. Es un libro muy divertido. El autor es Jesús Cortés y las ilustraciones son Oriol Maleto, editorial Bromera y es un libro de que estos cuatro chiquets, anomenados Gomo, Fran, Mati i Güell, van a aquests cuatro, el seu director els crida porque el amo de una fila había encontrado un coleguer donde había desaparecido los espacios de un Fakir y ellos cuatro tenían que resolver un caso. Y a partir de eso, el seu amigo también tenía que hacer una prueba de handball porque era el suyo choc preferido y jugaba a los seus amigos. Y había un hombre misterioso que no paraba de mirar el resto de seis días, que jugaba muy bien y quería hacerles una prueba a ver si podían metirlos en el su equipo. Sus dos amigos van a poder hacer la prueba pero en cambio él no va a poder. Y al final los cuatro serlos tienen que darles aún más prisa para que el suyo amigo pueda hacer la prueba porque si no es como es el suyo choc preferido. Ha estado preparándose un montón de tiempo para este momento. Y este tip es muy interesante, es de aventura, de intriga, de intriga, porque cuando acabes de llegir te quedes en la intriga de qué va a pasar y te quedes así con el ducto y las ganes de seguir llegint. Yo no he visto un libro muy entretenido y si queréis llegirlo está aquí el libro, está aquí y si queréis llegirlo están en las librerías del vuestro pueblo y de aquí. A mí me ha agradado mucho y no te le pondría un 9,5. Adiós. Espero que os haya agradado la recomendación. Adiós. Adiós. Adiós.